Ahora en el centro de Montevideo, menos mal que vinieron conmigo porque me va a salir carísimo este móvil. Ya casi me compro todo, ya les voy a mostrar dónde estoy, voy a saludar a Carlos Varela antes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Un placer recibirte acá en esta Feria de Emprendimientos en pleno 18 de Julio en la Esplanada de la Intendencia y te vi con ganas de comprar. Viste que ya me estuve, era cierto, ya me estuve mirando todo. Creo que vas a comprar en más de uno de los emprendedores. Bueno, qué importante esto que contabas. Vamos a decir, para que sepan todos aquellos que quieran venir, el horario en el que está esta feria y qué días. Bien, va a estar durante toda la semana, o sea, va a estar hasta el viernes de 11 de la mañana a 19 horas. Está abierto con una variedad de propuestas con un objetivo central, que es parte de las líneas estratégicas de la Intendencia, que es el empleo, pero particularmente en este emprendimiento ferial, en marzo está fundado sobre la base de emprendimientos liderados por mujeres. Son emprendimientos tanto del programa Fortalecida Se Emprende, como la unidad MIPES, como los EDELES, como la Secretaría de Descapacidad, pero la lógica de estos emprendimientos, además del empleo, es el emprendimiento liderado por mujeres, procurando la autonomía económica de las mujeres en este mes de marzo particular. Así que todo lo que vemos acá son emprendimientos familiares, son emprendimientos donde la mujer es la protagonista, muchas veces desde su hogar, formalizado, trabajando. Y estas oportunidades son oportunidades de mostrar, de comercializar, porque lo hablábamos ayer con muchas de ellas. Es la oportunidad de que la gente las vea y después las busque en Instagram o en Facebook, hasta una próxima feria y poder seguir vendiendo, porque bueno, lo hacen con mucho esfuerzo. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público en los primeros días? Bueno, lo decíamos ayer consultándolas a ellas, que son realmente las que tienen el termómetro real. Algunas ya habían abierto caja, otras tenían mucha consulta, pero todavía no lo habían logrado vender. Posiblemente el que ayer lo vio, hoy venga a buscarlo. Obviamente, tanto calor juega una situación más compleja. A alguna gente le da pereza salir con este calor, pero hay que animarse a venir, porque acá hay sombrita, está precioso. No salís de la oficina, te quedás en la hora de descanso, pero estás bajo techo, estás protegido del sol. Podés recorrer, podés mirar, la mayoría tiene la posibilidad de pago con tarjeta de crédito. Ah, eso es importante, porque hay mucha gente que dice, no fui al cajero, no tengo plata, pagás todo con el débito, aceptan débito. Aceptan débito, aceptan crédito y es parte de la política pública de la formalización. Una economía formalizada, son emprendimientos todos formalizados dentro de los programas que ellas recorren como emprendedoras. El elemento de la formalización está presente porque es un elemento de dignificación del trabajo. Estamos hablando de una economía formal, una economía que se sustenta sobre también la protección de los derechos laborales. El aporte a la seguridad social. O sea, uno ve acá un emprendimiento y cada uno de estos emprendimientos es una historia de vida. Muchas de ellas complejas, muchas de ellas que han logrado superarse y otros que están recién empezando. Y en particularmente todos los emprendimientos donde también está asociado a la discapacidad son emprendimientos donde más allá de lo que pueden vender o no pueden vender es el desafío de la superación personal. Pero enmarcado en la lógica de una economía con derechos. Así que estamos muy contentos de poder hacer este tipo de eventos porque da oportunidad de trabajo para la gente. Por supuesto que sí, aparte está bueno también el apoyo a estas mujeres emprendedoras. Que ya está mostrando Gaby acá, mi compañero, cómo hacen de todo. Porque les cuento a mis compañeros que están en piso que hay una gran variedad de cosas acá. Porque estoy viendo desde estas plantas hermosas, pero que hay de todo. Por ejemplo, acá estoy viendo, pero mirá, collares, pulseras. Hay de todo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas vos? Me llamo Sandra y la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Como decía él, es una oportunidad laboral que se nos da a todos. Y bueno, lo aprovechamos. Estamos contentos. Tenés un montón de cosas con piedras que me encantan. Son muy energéticas aparte. Sí, además hay todo. Agata, Matista, el que busques. Muchísimas gracias. Casi te tiro todo. Bueno, pero ahí tenemos algunas de las cosas que se pueden encontrar en esta feria de emprendedoras. Miren estas carteras lo que son. Mirá, Lucía, Victoria, Cata, vayan viendo esto, los colores. Pero miren esto, cómo se ven. Hay de todo, de verdad. ¿Cómo te llamas vos? Mi nombre es Sandra. Yo estoy invitada por la unidad MIPES, que hice la capacitación con ellos. Y realmente muy agradecida con todo este apoyo, con toda la capacitación. Realmente nos están dando una oportunidad nosotros que nos estamos reconvirtiendo, empezando. Yo soy nueva en el mundo del emprendedurismo y realmente estoy como súper contenida por todo esto. Y la verdad, copa, muy contenta. Muchísimas gracias. Bueno, mirá las cosas hermosas que tienen acá. La verdad que impresionante. Pero mirá, hasta túnicas. Hasta túnicas ahora que empezaron las clases. ¿Cómo se llama usted? Silvia. Silvia. Silvia, bueno, acá tenemos cosas para el jardín, túnicas de jardín, moñas para las escuelas. Sí, sí. Estoy a mil todavía. Ya empezaron las clases y sin embargo se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo. Sí, sí, espectacular, buenísimo. Había pensado en no traerla después. A último momento dije, sí, la llevo. Y sí. Muy bien porque la seguiste vendiendo, así que estuviste bien. Sí, sí, totalmente. Estoy chocha. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ahora les voy a mostrar esto que ya lo estuve viendo. Miren los cintos estos. Yo creo que acá también me voy a quedar un rato en este puesto porque acá estuve viendo, le voy a preguntar. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás vos? Milena, me llamo. Milena, tenés, pero estos cintos, ¿cuánto sale, por ejemplo, este que me encantó? Este vale 1.590 y además tiene, es desmontable y es reversible. O sea que dos en uno. Sí, dos en uno. ¿Cómo viene respondiendo el público? Bien, bien. Está tranqui porque hace mucho calor, pero acá siempre hay mucho movimiento. Muchas gracias. Bueno, ¿se pueden animar a acercarse a esta feria de emprendedoras, de mujeres empoderadas que están mostrando su trabajo? Porque la verdad que a pesar del calor hay sombra acá. Qué bueno. Qué divino. La verdad que hacen tremendas cosas. Qué precioso todo lo que hacen. Artesanos, unas artesanas tremendas en nuestro país. Y qué bueno que se den estos ámbitos para poder exponer y mostrar y vender, porque muchas veces es muy difícil de repente tener un local o abrirse camino de otra manera. Me parece que es muy buena iniciativa, la verdad. Tremenda. Totalmente. Divinas cosas. Bueno, nos vemos un ratito, Nadia. Claro que yo le agradezco a Carlos también. Hasta mañana. Dale, te mando un beso grande. Chau, chau, gracias. Chau, chau. Los cintos, esa, con esas cintas grandes, ¿eh? Amados en uno.